Es con una gran satisfacción que les anuncio la llegada a Puerto Rico de Infosys, una empresa con presencia en más de 30 países en cinco continentes. Infosys estará invirtiendo 9.3 millones de dólares en un periodo de dos años para iniciar sus operaciones en Aguadilla, desde donde proveerá a los sectores de la defensa y de aeroespacial de los Estados Unidos servicio al cliente, manejo de órdenes y consultoría de procesos administrativos. Para lograr sus objetivos en Puerto Rico, Infosys se ha comprometido a crear 300 nuevos empleos en sus primeros dos años de operación. Y para dar evidencia de que el compromiso de la creación de esos 300 empleos en sus primeros dos años a partir de noviembre pasado es real, ya a esta fecha han creado 152 nuevos empleos en su operación. Se trata de empleos con un nivel salarial promedio de 30.000 dólares al año. La llegada de Infosys no es un evento fortuito. Responde a los esfuerzos del gobierno de incentivar la inversión para el desarrollo económico. Específicamente, la llegada de Infosys es el resultado de un acuerdo de incentivos a cambio de creación de empleo, suscrito por la compañía de fomento industrial bajo el liderato de su director ejecutivo, Antonio Medina, y el secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, quienes están utilizando la Ley de Incentivos Industriales de manera proactiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!